Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con Sly Cooper 4 The F.S.I.E.M.E. Bueno, este creo que va a ser el último capítulo de aquí, en la nieve, en el prehistórico, porque está la misión Operación Robo Jurásico, que cuando se llama una misión así es como ya el final, la operación final del nivel. Pero no sé, a lo mejor no es. Así que vamos allá. Pues me gusta el arte de grafica, ¿verdad? ¡Ah, guay! ¡Oh, puta! Te odio. Pero gracias a Carmelita, tenemos los planos de la base de la montaña y la puerta de seguridad está abierta de par en par. Una vez dentro, podré encontrar las batidoras de huevo y hacer unos huevos revueltos. Un poco de humor, huevil. Odio los huevos. No me hable de huevo, por favor. Bob, tú te encargarás de escalar la torre del generador principal y forzar las válvulas de presión para interferir con la corriente. Eso lo va a hacer Bob. Debería bastar para iniciar una reacción en cadena fatal. Murray, en ese momento tendrás que llegar al panel de control principal y asegurarte de que nadie reinicie el sistema antes de que acabe la reacción. Por supuesto, tendrás que usar tus dotes pugilísticas contra cualquier guardia que aparezca. Cuando el sistema se desactive del todo, podremos ir a por el oso. Sly, tú te encargarás de acabar con Gris cuando lo encontremos. Bueno, ese es el plan. Ya deberías tenerlo claro. Así que salgamos ahí fuera y hagamos granizado de oso. Sí, esta es la última misión de este nivel. Vamos a ver cómo se nos da. ¿Qué hay que hacer? Vale, ir allí. ¿No ven? Me vienen todos los guardias. ¿Cómo te has esquivado, eh, guarra? A ver. ¿Dónde es? ¿Hola? A ver. Por aquí. ¡Ay, mierda! Que había aquí un enemigo. Vale, está aquí. Encima. Vale, ¿y ahora cómo subo yo por ahí? Vale. Déjame. ¡Chill! ¡Uh! ¡Ay, mire! Tiene algo de valor. Quiero money. Quiero money. Como avises al guardia, es que te meto, pingüino. Ven para acá, dame eso. Negro. ¿Eso qué es? Ah, no, no es negro. Fósil en ambas. 200. ¡Uh! A ver. ¿Qué es esto? Interactuar. Salta a la cinta transportadora. ¿What? Ah, vale. A esa. Carmelita, tú irás en el coche con Murray. Slay, Bob y tú conmigo. Carmelita, ¿seguro que estarás bien? Por supuesto. ¿Y por qué no? Bueno, no me gustaría que cogieras frío... ...ni nada en el otro coche. No te preocupes. Tengo mi pistola paralizante para darme calor. ¿Estás enterado, no? Pues ya está. Ay, no te quiere ver ni en pintura, Slay. Se siente traicionada. Eres un mal hombre. Bueno, un mal mapache. Vamos, tiempos de carga infinitos. Tiempos de carga. Ya, venga. A ver. Fábrica de pintura pata morada. Y... Vamos allá. Primero money. Money, money, money. Give me the money. Give me. Give me. Give me. Una moneda me da. Solo. Fuerte. A ver. Uy, ¿qué es eso? Esta es mi parada. Tengo que destruir esas batidoras de huevos y volver al punto de reencuentro. Vale. Dejada abierto el canal de comunicación. Y nos vemos después. Vale, Bendy. Ojo por donde pisas. Vale. Venga, vamos. Siempre, Slay. Siempre. Uuuuh. Ni de coña, ni de coña. ¡Hala! Lo he hecho. Mira, aquí me iban a matar. Mira los dinosaurios pequeñitos. En el bolsillo te lo he puesto. ¡Hala! ¡No ha muerto! ¡Hala! ¡No ha muerto! No ha muerto, tío. ¿Esto qué es? ¡Muere, coño! ¡Ostras! ¡Ostras! Me creía que en una bomba... Por lo menos en el 2 morían. En el 3 no me acuerdo, pero en el 2 morían de una bomba. Si abro esas válvulas de pistones, podrían funcionar como ascensores. Así, bien. Ah, vale. Y ahora el aire lo impulsa para arriba. Es lo típico, ¿no? Sí, vale, vale. ¡Hala! No ve. Bien. ¿Ahora por aquí? Epa. ¿Por ahí arriba se podía ir? Creo que no. Ahí. Te va. Vamos. Y ahora... Ahí. Vale, vale, vale. Uf. En serio, creí que ahí es donde la burbuja iba a morir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Bien. Bien, 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 bien. Tengo que subir a ese ascensor, Uodi. Lo estamos consiguiendo. No me lo puedo creer. El de puta la guardia. ¿Qué de vida me ha quitado? ¡Holy, un tío de enemigos! Ay, bomba pa' ti. Bien, ese ha muerto. Ese ya no va a dar más por culo. Ahora... ¡No ha muerto! A ti. ¡Jolín, tío! Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Encima este no muere. ¡Wala! ¿Esto qué es? ¡Seguro que si desactivo esa batidora de huevos, el puente de mantenimiento! ¡No, nada! ¡Ese me te crece! Parece que las batidoras funcionan con aire. Tengo que romper esas... ¡Aaah! ¡Es el trabajo perfecto para disar dos explosivos! ¡Hala! ¿Y ahora otra? ¡No podrás huir! Es que no me siento tranquilo con esa ahí. ¡Hala! Sí, venga. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué hay que hacer aquí? Vino con... Ah, mira, hay que darle con... ¡Uff! De pura chiripa. ¡Jolín, jolín! Es que... Vale. ¡Vale! ¡Toma! ¿Cuántas son? ¡No me los dejes! Voy hasta la segunda. ¿Por aquí? Vale, por ahí se puede ir. ¿Y por aquí qué hay? Vale. Cajas. Pues vamos. ¡Otra! ¡Jolín, tío! ¡Jolín, tío! ¡Le va a matar! ¡Le va a matar! Aquí, interactuar. ¡Uff! Pero creo... ¡Ay! ¡Como sea la bola! ¡Como sea la bola la hemos cagado! ¡Mierda! A ver, ¿cómo era esto? Vale. Paso por el pasillo que hay. Es un arco iris muy bonito. Por aquí. Vale. Esto como era. Vale, vale, vale. ¡Hala! ¡Eh! ¡Hala! ¡Uh! ¡Hala! ¡Puta! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale, lo he pasado. Yo no sé cómo ha pasado esto. Madre mía. Ya, 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 ¿eh? Ya, se ha acabado. Sí, misión cumplida. Hackeo realizado. Pero por favor, no más. ¡Uh! A la primera. ¡Wahoo! Lo que daba vuelta que era azul, creo que era electricidad y me mataba. Bueno, pues lo he pasado sin yo saber, yo que sé. ¿Cómo le he pasado eso? Vale, el guardia se ha ido, menos mal. ¡No! ¡No! Vale, solo necesito llegar hasta ese saliente. ¡Uy! Vale, vale, vale. No permitiré que esos macos... ¿Quién ha puesto ahí una antorcha? ¡Yeah! Ah, vale. Me creía que era un pato de estos, el otro. Un marrón. ¿Eso qué es? Una bola de demolición. ¿Es para el Isairus? Si, aquí hay una. Bien. 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 ¡Hala! Mira, ya con los chistes de huevo. Ven, que pesado. ¡Esa es la torre, Bob! Tienes que encontrar los cierres de las válvulas y sacarlos para interferir con la corriente. Esto es muy difícil. Sí, sí, un poco. Sí, es un poco peligroso. Pero si alguien puede, eres tú. ¡Poder! Vale, nos vemos arriba. Bueno, vamos allá. ¿Cómo era para parar rápido? No acuerdo. ¿Pero que sea así? Ah, vale. ¡Buen trabajo, Bob! ¡Una! Ah, vale. ¡Uh! Muy bien, Bob. Ahí, moneditas for you. O para mí también. Joder, esto es muy largo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡Uf! ¡Ay, mierda! No he visto el fuego. ¡Bala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Muy bien, Bob! ¡Lo tienes! ¡La presión está descendiendo! ¡Casi está! ¡Una válvula más! ¡Ay! ¡Jolín! Vamos, vamos, vamos. Es por aquí, ¿no? ¿Yo voy a venir por ahí? Que para abajo no sé si se puede seguir. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Jolín, jolín, 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 swiper! ¡Uf! Está la tercera. No, y... La última. Muy bien. Misión cumplida. ¡Ay, mierda! ¡Uf! ¡Murray! ¡Hostia puti! ¡Uf! Murray, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estupendamente! ¡No os preocupéis! ¡Os encontraré cuando averigüe cómo pajar mete esta cosa! ¡Sly, tenemos otro problema! ¡Vale! ¡Que Murray se encargue del panel de control! ¡Pero no está! ¡Si los guardias reinician el sistema, no solo fracasará toda la misión, sino que seremos sus blancos! ¡Joder! ¿Todo eso lo tengo que hacer yo? ¡No tenemos mucho tiempo, Slay! ¿Yo solo? ¡Usa la embestida para alcanzar esa plataforma y acabar con el guardia! ¿Qué es eso? ¡Ah, vale! El traje. ¿Cómo era? ¿Al lado? ¿Cómo era esto? ¡Ven, Clay! ¡Ah, vale! ¡Allí, a ese! ¡Ya! Tiene que ser con esto, ¿no? ¡Sí! Vale, a eso. ¡Ay! No te... ¿Pero por qué no te has enganchado, Slay, cariño? ¡Ahora! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡No, Slay! ¡Ay! Esto parece más difícil de lo que... Esto es más difícil de lo que parece. A ver. ¡Ay! ¿Ves que te engancha al revés, hijo? ¡Ahí! ¡Muy buenos! ¡Ahí! ¡Vale! ¿Dinero? ¿Que no te lo ha ganado? Tal vez quiera usar el planeador, Slay. ¡Sí! ¡Colin, tío! ¡Colin! 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 ¡Si es que lo sabía! ¡Colin! ¡Colin! ¡Pero es que tiene que ser... ¡No puedo parar en uno! ¡Tiene que ser todo seguido! ¡Que si no, no me vale! ¡Uf! ¡Mira! ¡Ahí hay un de estos! Ya que estoy... Yo lo cojo. ¡Mira! Y... Y vida. Que nunca viene de más. ¡Ay! Los corrientes tan verdes que me dan asco. ¿Qué son esos? ¿Qué es eso verde? Nada, toma por culo. ¡Ey! ¡Solo me he muerto una vez! ¡Eso ha sido casi incumplido! ¡Dos, creo! ¡Sí, sí! Las moneditas están ahí flotando solas. ¡Anda! Vamos a luchar con Murray, creo. ¡Toma! Voy a hacerte picadillo, sinvergüenza. ¡Te va a cagar! Murray, tenemos que ayudarlo. Esperad, chicos. Murray puede encargarse. ¿Qué? Sí, no pasa nada. Tiene razón. Confío en ese hipopótamo. ¡Vaya, vaya! Sí, Murray me pega unos puñetazos de la vida. Es una pesadilla rosada. Créeme, colega. No estás soñando. No estoy cansado de la tropa Cooper. De Le Paradox, de todos. Lo único que siempre he deseado es patinar. ¿Lo oís? Ah, vale. No, 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 no. No vale. ¿Sabes por qué le gusta patinar a Gris? No. ¿Te sientes liberado, tío? Es como solo yo y el hielo. Sin complicaciones, sin líos, sin preocupaciones. Desde que era un retaco. Un cachorro. Es lo único que me hace sentir libre. ¿Y ahora la tropa Cooper quiere venir y fastidiar mi sueño? Pues no pienso permitirlo. Más vale que te prepares, gordito. Perdona, ¿tú te has visto? Oh, qué chungo. Vale. Uh. Vale, está protegido como sospechaba. Está protegido por algo de hielo. Espera, ¿cuándo le puedo pegar? Jolín, tío. ¿Cuándo le puedo pegar? Está todo el día protegido. Maldito cobarde de mierda. ¡Ostras! Que me congela. ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Ostras! Vale. Vale. ¿Y esto que va así, o qué? ¿Crees que puedes patinar así? ¡Eh! Intenta seguirme, hermosa rosa. Si así te voy a derrotar es muy fácil. Patinas incluso peor. Patinas incluso peor que ti. No puedes confiar a Chris. Yo sé hacerlo y tú no. Mi abuela patina mejor. A ver si puedes imitar estos movimientos. ¡Oh, claro que puedo! ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Hostia, que no me he fijado! ¿X? ¿Crees que puedes patinar así? ¡Hijo de puta! A ver, cuadrado, triángulo, círculo. ¡Cuadrado, triángulo, círculo! ¡Que quita botones! ¡Eso no lo sabía! Entonces no estoy atento. A ver. Círculo, triángulo, cuadrado. ¡Toma! Triángulo, cuadrado, círculo. Triángulo, círculo. Vale. Triángulo, cuadrado, círculo. ¡A tomar por culo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pitch, pitch, pitch! Jolín, y así en ese combate va a ser un poco... ¡Uf, tío! ¿Es que eso es imposible? ¡Oh! ¡Wala! Te calmas, ¿eh? ¡Te calmas! Que sí, que sí, que te he oído. ¡Que te calmes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Tú estás mal? ¡Ahí! ¡No puedes darme, bitch! Vale, ahora. ¡Joder! ¡Cuántos bloques! ¿Esto qué es? ¿Cuántos bloques hay aquí? ¡Ostras, tío! ¡Nove de bloques! ¡Uh, menos mal vida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué es eso? ¿Por qué tiembla eso? ¿Qué se va a quitar? ¡No jodas! ¡Hostia! ¡No, ve! Pero, tío, esto es súper complicado. ¿Pero qué me estás contando, Maritrini? Sí, venga. Encima tú, lánzame la mierda esa. ¡Venga, venga! ¿Pero otra vez todo? Hay que hacerlo rápido. ¡Venga, vamos! ¡Mierda! ¡Hijoputa! Me da igual que me congelen. Por lo menos te he lanzado al bloque. ¡Puto! ¡Ah, ya no! Creo que... No, 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 no. A ver... Cuadrado, triángulo, círculo. Cuadrado, triángulo, círculo. Cuadrado, triángulo... Círculo. X, triángulo, cuadrado. X, triángulo, cuadrado. X, X, triángulo, círculo. A ver si puedes imitar esto. X, triángulo, círculo. ¡Te vas a caca! Toma, 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 toma. Te voy a sacar los colores, apartas. Que da una ronda, creo, eh. ¡Eh, eh, cómo te he esquivado, eh! ¡De calle! Jolín, todo el vídeo va a ser vos. El puto este. ¡Esto es la mierda, tío! Esto ya sé cómo esquivarlo. Esto ya no me engaña. Y ahora qué, eh, ahora qué. Eso es muy fácil de esquivar. Y eso, mira. ¡Ay, hijoputa! ¡Ay, hijoputa! Me has acorralado. La base de dos de virus ha sido actualizada. ¡Qué hijo, ya la base de virus ha sido actualizada! ¡Toma, tío! ¡Hay forma de que atrapes al trance! ¿A vosotros os pega un susto cada vez que salta eso? Yo me pego unos sustos de la hostia. ¡Madre mía! ¡Bien! Mira, el botón ha dado dos a la vez. Eso me gustaría. ¡Uy! Me ha dado. Quería que no me iba a dar. ¡Uy! Menos mal que he cogido la vida. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, tío! ¡He cogido vida! ¡Te voy a sacar los colores! ¡Me cago en todo! ¡No hay forma de que atrapes al trance! ¡Jolín! ¡Swipe! ¡Hijo de puta eres, Gris, tío! ¡Qué asco te tengo! ¡Es hora de recibir una lección, melón! ¡Aquí llega, Gris! ¡Uf! Tío, venga, hacia el salto ese, venga. Que quiero que caiga en la piedra. ¡Déjame ya! ¡Otra vez! ¡No he pesado! ¡No! ¡Anda, muñeco de nieve! ¡Aquí llega, Gris! ¡Uy! ¡Venga, vamos a jugar! ¡Aquí llega, Gris! ¡Venga, que te quiero matar ya! ¡Porque si no, el vídeo se va a alargar! ¡No hay forma de que atrapes al trance! ¡Venga! ¡No, ve, no, ve, no! ¡No he metido el turbo! ¡Venga, sí, sí! ¡A él, tú, el salto ese! ¡Venga! ¡Toma, puta! ¡Ahora qué sé! ¡Que se pueden dos a la vez! ¡Me da igual, me da igual! ¡Por lo menos te tiro! ¡Ahora qué sé! Prefiero que haganle estas las citas Que por lo menos sé ¡Hijo puta! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Nos vayas a quitar las de estas! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡A ver! ¡Círculo, círculo! A ver, espérate Círculo, círculo, X Círculo, círculo, X Triángulo, círculo, cuadrado Triángulo, círculo, cuadrado A ver Y te voy a matar ya Toma, 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 paliza gitana, toma, toma A tomar por culo Ala Te mueves muy bien Murray Estuviste genial Esa actuación fue de 10, colega Carambano, carambanoso Murray Digo Hombre, claro No importa, somos un equipo Y nos guardamos las espaldas Por eso somos invencibles Sí, exacto Hoy fuiste tú el héroe, Murray Y que no se te olvide Esto, me muero de hambre ¿Alguien ha traído algo de comer? ¿Patatas fritas? ¿Pizza? ¿Algo? ¿Incluso una manzana? Tanta hambre tiene Murray Bueno, creo que ya hemos terminado el nivel Este de la victoria Pero aún no me había perdonado Y la verdad es que no podía culparla Lo último que quería era unirse a una banda de ladrones Algo que iba contra sus principios ¡Hala! Era una decisión difícil Pero al final comprendió Que era su única oportunidad De cazar a Leparadox ¿Qué? 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 Dimitri se alegraba de tener noticias nuestras Ya que andaba preocupado Porque sus colegas habían borrado sus jetas del mapa Fuera lo que fuera eso Nos indicó el siguiente destino La Inglaterra medieval ¡Hala! ¡Cómo mola! La zona de gris era el objeto ideal para llevarnos allí Así que, aunque habíamos descubierto por accidente este plan de la edad de hielo La suerte estaba de nuestra parte Y partimos listos para enfrentarnos Ay, Bob, adiós Nos hemos despedido de Bob, por favor Bueno, y estos también estarán encerrados Y nos robarán las armas de ellos, ¿verdad? ¿Por qué todos son iguales? Todos empiezan encerrados Y... Y sin armas Sí, sí Bueno, es que ya vos Es que ya tenías un hueso Ya no tenías su bastón De la familia Cooper Ya directamente utilizaba un hueso Pero a mí me sigue gustando más Ryoichi Ryoichi creo que va a ser mi favorito Llegamos a la vieja Inglaterra Para localizar a mi antepasado Ser Gareth Cooper Un caballero galante Que había fundado la orden de Cooper Lamentablemente no encontramos Ni pizca de nobleza ¿Ode? Ser Gareth se había visto obligado a actuar en un circo local como Buffon Con su traje y todo Ostras, ¿por qué? El hedor de Leparadox asfixiaba toda la zona Aún no sabíamos qué estaba pasando Pero lo cierto es que no era bueno Para empeorar las cosas Seguíamos sin información de Penélope Benly no decía nada Pero en el fondo yo sabía que estaba preocupado Con suerte pronto encontraríamos respuestas Pero antes Había que ir al circo Pues vamos al circo Sly Cooper De ratones y de mechas ¿Mechas del pelo? Mala, ¿eso qué es? Soy el robot de los Power Rangers Yo los veía de pequeño Let's go Power Rangers Anda, mira, está lloviendo Bueno, ahora tiempos de carga infinito Ah, bueno, creo que lo voy a dejar Sí Porque ahora tengo que grabar Otro de Final Fantasy Porque hoy me tengo que ir Ahora Y quiero tenerlo grabado Bueno, la batalla ha sido la peor Que lo que hemos tenido La del jefe tampoco fue para tanto Y Y es la que no Bueno, sí, sí Me ha matado el gris este puerco Una vez Pero había cogido vida Vosotros lo habéis visto Como se ha rellenado Pero bueno Son los fallos de los videojuegos Que te quedan súper indignados Bueno, pues Eso es lo que ha pasado en esta ocasión Muy indigno No queda mucho de juego Joder, tío Tiempos de carga infinitos Estoy explicando ya aquí mi vida Porque no me queda otra A ver De compra Ay, mira, nos vamos de compra Somos Las de esta como de la Pretty Woman Eh Como iba diciendo No queda mucho de juego Queda este mundo Y el Y el de la misión final Que no es un mundo Este de hace misiones Y por Por aquí Por la zona Viendo Donde es la misión Hacerla Ya está Es una misión grande Que es un mundo solo Y es Pues al final El jefe final Pero no es de ir Haciendo misiones Creo yo O así me lo ha dicho Mi primo Que es el que El que se lo ha pasado Es el suyo el juego Bueno chicos Espero que os haya gustado Dadle a like Comentad Y suscribiros Y seguidme en Twitter Que como siempre digo Dejo en la cajita de descripción Un saludo Chao 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 Chao